Bueno, nos damos sitio aquí en uno de los sitios más bonitos de San Pedro, aquí en la playa con un día espléndido. Bueno, yo creo que ahora se dice que es el verano de San Miguel y tenemos todavía unos días muy buenos. Estamos aquí en Calacalúa y bueno, vamos a hablar con el señor Romero, que nos va a hablar de esta ruta que empezará la próxima semana y bueno, que siempre disfrutamos con ella. Bueno, Javi, tú no te cortes, tú pasa por aquí, que esto es tu casa y nosotros también nos sentimos como en casa. Pepe, bueno, muchas gracias, Javi, ¿qué tal? Muy bien, estupenda, estupenda, mejor que ningún año. ¿Se nota de verano de San Miguel ya? La verdad que sí. Bueno, hemos aprovechado que es muy tímido, nunca quiere hablar y aprovechamos para que nos diga algo, Javi, que lo hemos cogido y fragante. Bueno, Pepe, hablarnos de esta ruta de coches históricos, estos coches tan bonitos que también lo conserváis, es vuestro hobby y para mí es uno de los hobbies más bonitos que se puede tener, porque además se puede disfrutar con la familia, a ver con vuestras mujeres, algunos vienen con sus nietos, con sus hijos. Bueno, cuéntame esta ruta. Aparte que estamos una familia muy buena, muy buena, toda la gente de los coches y estamos fritos por reunirnos ya, porque fíjate tú, con esto de la epidemia, ¡oh, ahí va! Bueno, Pepe, hablarnos de esta ruta de los coches clásicos que va a tener lugar próximamente el día 23. Bueno, sí, el día 23 comienzan a llegar los coches, porque este año vienen coches de casi toda España, ¿eh? Sí, porque como lo hacemos en conjunto con el club más antiguo de Andalucía, este club tiene 39 años, ya hace cinco años lo hizo el rey Real Club, le llevamos la corona en el club este y estamos hermanados porque tenemos muchos socios del club de Costa del Zobes y estamos incorporados también en el otro club. Entonces, nos hemos juntado los dos para hacerlos este año juntos los dos y tenemos ahora mismo ahí 46 coches apuntados, hay pendientes cinco o seis más, podemos llegar a los 50, 50 y algo. Muchos coches, porque para manejar esos coches ya es grande, vaya, la concentración es demasiado grande. Pero en fin, como nos hemos juntado los dos clubes, tenemos que hacerlo. Va a hacer una concentración bonita porque el jueves nos reunimos aquí en el Hotel Paloma Blanca, en el Boutique Hotel. El viernes salimos por la mañana a las 9 y cuarto, 9 y media. Comenzamos a salir porque salimos en grupos de 8, sale un grupo de 8 y a los 100 metros sale otro grupo. Entonces, el que va de este grupo al otro tiene que mantener siempre 100 metros de distancia con el primer grupo. Y así, sucesivamente, salimos todos los grupos. No es tan grande y hay que organizarse mejor que... Es que lo tenemos que hacer porque una vez que entremos en la única carretera que hay ya, una vez que salgamos de la autovía, hay que dejar un espacio por si tiene que adelantar. Aunque vamos a ir a la velocidad de la carretera. O sea, si la carretera tiene 70, así viene tráfico con nosotros y entonces si la carretera es 70, vamos a 70. Y si la carretera es de 40, vamos a 40. Y si es de 80, 80. O sea, según marque la carretera es la velocidad que vamos a llevar. O sea, que adelantado, tío, porque adelanta a nadie. Esa es la verdad. Pero vamos a dar unos espacios. Bueno, se trata de hacer un desfile, ¿no? Porque realmente es un desfile, porque estamos hablando de unos coches que tiene el más antiguo. ¿Cuántos años puede tener el más antiguo? El más antiguo es del año 17. Ya después, la mayoría son todos del 20 y tanto adelante. Claro, no estamos hablando de coches de carrera. Estamos hablando de coches que necesitan tranquilidad, relaj. No, pero si el coche de esos coches pueden ir a 80, pues no tiene problema ninguno. Pero vaya que vamos a ir, como va tráfico también, para que no corramos. El tráfico va adelante, el tráfico va a 40, 40. Vamos a 50, 50. O sea, tenemos que ir con tráfico. Entonces, para la policía delante van detrás, en fin, van... O sea, que nos van a llevar hasta Ronda y de Ronda ya nos van después por la tarde para abajo los de Ronda. La ruta es muy bonita. Hay que agradecerle al teniente de Marbella, que ha dicho que lo haga falta, que no hay problema ninguno. Y ya está, pues... También agradecer, ¿verdad? Porque ellos tienen mucho trabajo, los dispositivos tienen cada uno en un sitio y la verdad que eso se agradece, ¿verdad? Este respaldo, pues se ve uno realmente arropado, ¿no? Es que mira, aunque nosotros pedimos permiso a tráfico, entonces el tráfico le manda a ellos ya las rutas que hay y tal. Pero ellos están con los... O sea, tú que de policía están cortos, están muy cortitos y muy cortitos. Entonces, que te ofrezca como te has ofrecido. Venga, te vamos a acompañar a Ronda y tal. Y Ronda se ha ofrecido acompañándonos abajo. O sea, pues para nosotros es agradecérselo a la Guardia Civil de Tráfico, que ellos sean los que se han ofrecido a llevar una ronda y a ir bajando para abajo. Bueno, la ruta es preciosa la que había elegido. Porque tú me hablas a mí de la comarca de Ronda y yo ya es que te voy a decir que a mí Ronda, ya ves, me toca la cita. Es una ruta muy bonita porque cuando tú ya entras para Gaustín hay unos caracolillos preciosos, cuesta arriba, buenas cuesta para los cosecitos estos, donde la gente disfruta con ellos. Ya después vemos la carretera Ronda, que es una carretera de 300 de Málaga. Y es una carretera que se anda, pero no se puede andar tampoco más de 60 o 70, porque está en la primera velocidad de 60, la que tiene marcado. Pero en fin, y entramos ya a Ronda. Y en Ronda lo vamos a pasar muy bien porque vamos a aparcar al lado de la Plaza Toro. Nos han dado el aparcamiento de la alcaldesa, se ha portado muy bien ahí, nos han dado el aparcamiento para aparcar allí. Porque tiene un concierto por la tarde y están montando el escenario del concierto y nosotros aparcamos allí. Es casi misión imposible, ¿no? Pues fíjate, eso es. A ver cómo lo podéis arreglar y al final lo han arreglado ellos. Lo que no podáis conseguir vosotros, no lo consigue nadie. Entonces nos ha dejado de aparcar allí también y de allí nos vamos a la... Al mesón dejamos a los de Leogadio, allí tenemos un aperitivo. Después nos va a enseñar la Plaza Toro interior, lo más interior de la Plaza Toro. ¿Nos va a gastar algún toro o no? Ni uno, nada, ¿no? No, no, no. Entonces nos va a enseñar la Plaza Toro, el interior de la Plaza Toro. Dijo que nos va a enseñar, lo que no le enseñan a otra gente lo van a enseñar a nosotros, no sé qué será. En fin, ya de allí nos vamos al restaurante Jerez, o el que antes era el Bajerez. Y ahí tenemos el almuerzo y ya de ahí después nos coge tráfico y nos trae para aquí pasar. Pero por la noche tenemos la presentación en Marqués del Duero. Hasta aparcamos en la Redonda. Pues primero vamos a Marbella de una vuelta y después nos aparcamos en la Redonda y ya vamos entrando a Marqués del Duero. Ahí está la tribuna de autoridades, hacemos la presentación de cada coche. Y después comemos ahí en el restaurante de Miguel, en las palmeras. Todo bien pensado, todo cronometrado, horario, llegada, salida, excursiones, incluso un barco. Sí, ya eso es el sábado. El sábado salimos a las nueve y media, recorremos las calles de San Pedro, todas las calles principales de San Pedro. Después de ahí nos vamos al puerto a Banu, que tenemos la entrada a las diez y media en puerto a Banu. Llegamos al puerto a Banu, abarcamos todos los coches en el puerto a Banu. Nos está esperando un barco de los que hay ahí, un camarán de esos. Nos subimos a la once y nos vamos a Dona Huerta a Marbella. Le ofreceremos una cervecita a la gente en el barco para que sea Marbella desde la playa. O sea, que es que Marbella de la playa es precioso, las víctoras, todo. Además, tú lo viste hace dos años y es precioso desde abajo. Y es que hay que enseñarles lo que voy a hacer. Eso lo pasa a todo el mundo, ¿eh? Lo que voy a hacer de esta España, pues mira, es una cosa que es muy bonita. Y entonces lo hacemos. Y ya después nos vamos a Marbella, al Paseo Marítimo. Aparcamos en la escena del Paseo Marítimo desde el puerto hacia adelante, hasta el final del Hotel Fuerte. Sí, porque tenemos el almuerzo y lo tenemos en el Hotel Fuerte este año. Y además es un sitio emblemático, ¿no? Además nos lo van a hacer fuera, en la parte de afuera, que va a estar bonito. Y después de ahí ya nos venimos al hotel, nos comemos de ropa otra vez. Y ya vamos a la escena de gala, que es el nuevo reino, como siempre lo hacemos. Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Y hasta las tres o cuatro mañana, hasta que nos dejen los policías. También agradecerle a la policía municipal, que vamos a llevar cuatro motos de la policía municipal. Y vamos a llevar tres motos y un coche de protección civil en los recorridos también. Bueno, Bello, muy bien. Pepe, también que ahora con las nuevas normativas, ¿no? Que estemos ahora en el uno, ¿no? Estamos ahora que, ¿sabes lo...? Pero de todas formas las mesas no las vamos a poner de 10, las vamos a poner de 8. Le hemos pedido a los restaurantes que las mesas tiene que ser de 8, no de 10. Más abierto. Después de los sistemas de seguridad lo llevamos todos, o sea, como si estuviéramos en el 2. Lo que tenemos que decir, Pepe, que eres un gran anfitrión. ¿Cómo cuidas a la gente que viene de fuera? ¿Cómo vive en Marbella? ¿Cómo le muestras todos los rincones, todos los espacios bonitos de Marbella y de la zona? ¿Soy de Marbella y de San Pedro? De San Pedro. Y además que vemos cómo lo transmiten los que vienen de fuera, que se enamoran. Que siempre, cuando hay una concentración aquí, se apunta a muchísima gente. Y por algo será, por algo será. Y es por lo bien que lo hacéis. Lo bien que lo hacemos, porque aparte de lo que buscamos de hacerlo bien, lo hacemos con cariño. Y le damos cariño a ellos también. Eso se nota, se nota. La verdad es que hoy no está aquí el presidente, que ya lo entrevistaremos, porque vamos a estar con vosotros durante todo el recorrido. Y la verdad es que el señor Arredondo es muy amable también. Le mandamos un saludo. Esta mañana hemos estado, toda la mañana, el presidente y yo. Terminando los últimos detalles que había. Bueno, podríamos haber aprovechado también para ponerle el micro. Pero bueno, ya se lo pondremos durante el recorrido. Ya te lo dejo, ya lo dejo para ti siempre. Ya te lo dejo para ti. De esos no puede venir a la presentación, porque ellos tienen Parque Oliva. La presentación de Parque Oliva en Jaén. Y sería que quedar bien por la noche, por la tarde. Bueno, lo importante es que ya los puentes nos cuentan todo y que bueno, que faltan unos días solo. Lo tenéis ya todo preparado. Menos, 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 menos. No, no, como el despegue, como el despegue, ¿no? Esa gasolina ya va a preparar la cosa. ¿Y por cierto? ¿Qué coche vas a llevar? Yo llevo el forito. Y mi Carlos no sé si lleva los móviles o lleva el Crisle, uno de los dos. Bueno, pues ahora lo vamos a pasar todo fenomenal. Mandamos un saludo a todos los aficionados, a los coches históricos, a los coches clásicos. Y que bueno, ya sabéis que el Club de la Costa del Sol es para mí uno de los mejores. Para quitarse el sombrero, como se suele decir, ¿no, Chapo? Es uno de los mejores, pero el mejor mejor es de Jaén, que estamos hermanados, que es nuestro Club Matriz, que es el Real Club. Ese es, ese es, ese es, ese es, ese es, ahora mismo en Andalucía es el mejor club que existe. El mejor es el Real Club de Jaén. El Olivo, que se llama el Olivo, ¿eh? El Olivo, ¿eh? Pero no el Olivo de la Cañada, no, no, no. El Olivo de la Aceituna. Y por eso Pepe termina, termina la ruta. ¿Con qué frase Pepe Romero termina la ruta? Yo la frase mía, la final es, cada mucho en los unidos. Así que se ha terminado esto. Pues muchas gracias Pepe por atendernos, brindamos por esta ruta, que son ya 39 años, nada más y nada menos, ¿no? Son muchos años ya, ¿eh? Nueve en Olivo y nueve en nosotros. Y de vosotros, son muchos años. Y bueno, y que van a ser muchos más seguros, gracias Pepe. Ha concidido los 30, los 39 de ellos con los nueve en nuestros. O sea que va bien. Vamos, que te ayudamos. Gracias Pepe. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Humanización Cortijo Blanco sin número. Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gracias. Gracias.